a señores de tarde la u ya metió gol bueno aquí no somos amigos no es copa libertadores obviamente quiero que pierda la u así como los hinchas de la u quiere que pierda cristal y que pierda alianza así que no que esté ahí fíjate no me río nada simplemente quiero que ganan alianza atlético y su llana ojalá sea así igual suerte para la u y saludo a todos los hinchas un remate universitario de deportes pero una patadita de barbie de aldeis valera buena jugada mal despeje hermano terrible horrible horrible acá somos dioses aunque en la liga 1 cristal y la usamos dios y me viene hipo hoy se acaba de salvar alianza atlético de su llana en realidad tiene para golear la u salvo alguna alguna jugada que el es atlético de su llana pueda hacer de contra o balón parado no tiene tiene para golear la u tiene para golear no no tiene herramientas alianza atlético su llana y es raro no porque tiene estar ser reforzado bastante bien debió haber segunda maría para la u y no se la han cobrado no se la han cobrado para murrugarra ya empezamos con él qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó su su que está salvando a la u a ver a ver a ver a ver a ver señores centra y el morenazo bien parado subsuc es buen arquero subsuc también igual que carvalho uy tremendo pase tremendo pase han ganado todas las esquinas y me han dado un pase horrible el fútbol peruano es eso se llega y se desperdicia oportunidades de gol tremendo y eso me enoja no sólo por porque sea la u porque pasa con cristal pasa con todos puede ser gracioso pero me enoja porque no hay competencia caramba acabó el primer tiempo bueno que no vi el gol hermano la única y tal modo rodríguez no está jugando el patrón poco más pues no bueno me imagino que veré ahí en la repetición el primer gol y de repente quizá el único gol del partido hace que bueno estoy estoy metiendo floro para que el bidón que sea dure ocho minutos porque en fin ya se darán cuenta ustedes va a ser probablemente muy cortito nos vamos a dejar de tiempo señores comenzó segundo tiempo vamos alianza clínico y su gana misandres norteña aunque si es norteña mi viejo nació en chiclayo me gusta el cabrito a la norteña pero el cabrito a la comida obvio y estuvo cerca hermano tuvieron oportunidad ahí y la desperdicia lento y el ataque del fútbol peruano por favor lo voy a criticar todos los días y estuvo cerca hermano ha regresado a la cancha más dormido la uva y alianza atlético con todo ojo 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 ya que de gil hermano hasta el último quiere llegar hasta la raya gil gil mira 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 este centro casi se le mete a sub sub hoy con el palo ahí como no hay alguien para el rebote hermano como no hay alguien para el rebote no sea gilberto santa rosa se le iba a meter a y esto desperdicia más goles que cristales hermano ya pues alianza atlético mira si se hubiera dado que alianza jugaba en segunda este hubiera sido el clásico alianza u hay chiquitín chiquitín sus remates infructíferos como toda la vida pero no la voy a estar renegando todos los días maldición sean más competitivos pucha madre nuevamente rinaldo no me enoja porque esté jugando contra la u me va a enojar siempre por lo asqueroso y displicente que acaban los ataques en el fútbol peruano por dios a su madre no puede ser hermano no puede ser alianza atlético y susana mira hermano mira lo lindo que la hizo y siempre la definición nunca bueno nunca bueno bien en la intervención también del arquero para que no le quita el médico mérito a su psuc de la alianza atlético de su vida tremando un disparo de cabeza pone el empate para bueno 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 ahí están celebrando ese deus ese deus señores ha puesto el empate el alianza atlético de su llana ante universitario el gringo ingo asmar ariano a ver señores el centriño cabeciña ganó bien ganó bien arriba y nadie de la u saltó o sea saltó a alguien pero muy atrás hermano que forma tan fea de tomar las marcas el número 3 creo que forma tan horrible de tomar las marcas viejo mira el número 3 a la hora que saltó quién es el número 3 alonso qué horrible qué horrible horrible estamos universitario 1 alianza atlético 1 informó la santista de la mamita no ponen en el vídeo porque cobraron me pongo a pensar tú sabes lo que nos va a costar a los equipos de lima cuando se vuelva a jugar descentralizado por todo el perú nos van a sacar la ñoña va a ser horrible va a haber supremacía de melgar de cienciano nosotros nos vamos a ir a la vez todos 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 los de lima el avaso de la u quien fue quien fue un juvenil ya como se le era comiso gol de la u quien fue hermano lo sufro lo sufro lo sufro el gol lo sufro hay por ella y el butrón rugel que fue precisamente el que no tomó la marca en el gol de alianza atlético en su diana está bien error por gol está bien bien cambiado bien cambiado mira ese tiro libre tan frontal tan frontal mira y agarraron mal las marcas ellos dios mío creo que agarran mal es el gringo el gringo que metió el gol allá es el mismo que no le toma la marca al mismo 3 que es el que no te lo tomó en fin señores golazo una última toma para que la gente le quede clara buen cabezazo se metió muy bien casi esquinado estamos con libertarios 2 alianza atlético de su diana 1 informa la santita la vomita hoy se la perdió la última del partido este perlaza viejo tuvieron para empatarlo se acabó el partido ha ganado universitario si ya ganó todavía no si ya ganó ahora si ya ganó bueno lamentablemente para mis intereses como hincha de cristal ganó la u celebren con un equipo medio alterno bien 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 por ellos en las ocasiones que se desperdicen tanto para la u como alianza atlético y como todos todos los equipos peruanos muy criticable pero en fin pueden sonreír los cremas y este vídeo llega a los miembros premios del canal yo en saint john top que paga leyenda chac león cadillo que paga leyenda juan carlos requejo juan jambo y mariano 3 381 que paga leyenda regreso muchas gracias a estos 6 cracks los 55 cracks es que puedo ser vídeo todos los días ya sabes que si quieres tu saludo igual que ellos al final de los vídeos de les que tienes que darle al botón unirse seguir todos los pasos tiene un costo pero si en este momento no tienes dale al botón suscribirse suscribirse es completamente gratis eso si estás en youtube y si estás en facebook dale al botón seguir que también es completamente gratis para que seas parte de esta familia y crecer cada vez más y más y más en el fútbol peruano donde esperemos algún día hagamos un cambio señores si quieres conversarme hablar conmigo el único lugar donde yo contesto es instagram arroba jan over y nada más cuídense chau chau